¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Se acaba el 2019 y este es el último vídeo que voy a grabar por este año y debo admitir que es el vídeo que más me gusta porque hago un recuento de mis lecturas y os recomiendo libros que a mí me han encantado y que me han fascinado. Así es que sí, hoy os traigo mis 10 mejores lecturas del año 2019. Creo que he elegido libros bastante variados, libros muy diferentes unos de otros, pero voy a admitir que predomina la fantasía siendo el género que yo más leo, pues evidentemente tenía muchísimas posibilidades de caer libros de este género. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, os voy a pedir que por favor me digáis abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura de este año. Así yo os voy a estar cotillando y seguro que me apunto a alguna que otra recomendación. Los libros no tienen ningún orden específico como tal porque creo que si me pusiese a elegir desde el número 10 hasta el número 1 pues me llevaría toda la vida, así que os los voy a ir comentando según me apetezca. Y el primero de ellos es este que tengo por aquí, es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Yo me arrepiento muchísimo de no haber leído este libro antes porque no sabía que me iba a gustar tantísimo. Creo que es un libro que tiene esos toques de realismo mágico y que te mete de lleno en la historia. Al principio sí es cierto que me costó un poco conectar, no porque el libro se me hiciese muy denso ni nada parecido. De hecho los diálogos era lo que más me gustaba, me gustaba ese tono sarcástico que lograba darle el autor a los personajes que me parecen tan dispares, me parece que son muy clarioscuros, que tienen muchas cosas buenas pero también tienen esa parte oscura en la que va ahondeando y en la que vamos a ir reflexionando a lo largo de la lectura. Definitivamente este libro se ha convertido en uno de mis libros clásicos y bueno, creo que tenía que ser el primero que os comentara porque además he hablado de él en otros vídeos por aquí por el canal. Voy a continuar con una de las grandes sorpresas de este año y creo que este libro va a sorprender a muchas personas y es La bruja de la verdad de Susan Denner. La bruja de la verdad es un libro de fantasía que yo no esperaba que me gustase tanto y aunque es cierto que no estoy hablando de una grandísima obra maestra de la literatura yo he decidido ponerlo en esta lista porque yo me lo he pasado tan bien y tan en grande con las protagonistas que no podía faltar. En este libro vamos a conocer a dos chicas, a Zafira e Iseud y vamos a ver cómo su amistad predomina por encima de toda la historia de aventura que hay de fondo. Además uno de los aspectos que más me ha gustado de este libro ha sido el villano porque pocas veces podemos tener una narrativa desde la perspectiva de una persona que tiene unas acciones totalmente contrarias a los valores de las protagonistas sobre todo cuando empatizas tanto con los dos personajes principales que ya os he dicho que son Zafi e Iseud. También es cierto que hay una historia romántica que no es lo que más me ha gustado del libro porque en realidad mi parte favorita es la relación de las dos protagonistas pero yo creo que en el siguiente libro, que espero que salga bastante pronto nos va a sorprender la evolución de esta relación y ya os digo que este libro para mí ha sido un no respirar porque desde que empecé a leerlo te metes de lleno por completo en la historia y en los acontecimientos que no paran de ocurrir cosas y básicamente no puedes soltarlo. Este libro tampoco va a sorprender a nadie porque J. Kristoff apunta a convertirse en uno de mis autores favoritos y por supuesto que esta trilogía me tiene por completo fascinada y es Tormenta de J. Kristoff, la trilogía de las guerras del loto. Ya me he leído este y también Imperio que es la siguiente parte solo me queda última que es la conclusión de esta trilogía y yo lo he disfrutado de una manera que creo que me quedaría corta diciéndoos lo mucho que me ha gustado además lo he devorado por completo este libro también es de fantasía pero una fantasía tal vez un poco diferente a lo que yo había leído hasta ahora y nos trasladamos a un Japón feudal en el que vamos a conocer a una joven Yukiko que vive digamos que en un mundo que está bastante oprimido por el emperador Yukiko trabaja con su padre y con otras personas que forman una especie de banda en la que deben cazar criaturas, a veces criaturas mitológicas para entregárselas al emperador que digamos que es un hombre bastante mimado y que tiene una personalidad que a mi parecer es un tanto antipática pero a mi me encanta la manera que tiene J. Kristoff de profundizar en unas personalidades tan diferentes unas de otras porque vemos que hay personajes que no son enteramente buenos vemos personajes egoístas pero también hay unos que a lo mejor se dejan llevar un poco por esos deseos y tú terminas por entenderlos aunque no te gusten aunque creas que no está bien pues terminas por entenderlos me gusta esa energía que hay en Yukiko que además tiene digamos que una capacidad especial de la que no quisiera hablaros ahora para que si os decidís a leerlo pues la podáis descubrir porque estoy convencida de que os va a sorprender otro de los grandes puntos fuertes de este libro son los plot twists porque debo admitir que hay partes en las que ocurrían cosas que yo no me las veía venir y eso que soy una persona que suele anticiparse muchísimo los acontecimientos estoy todo el rato pensando por dónde va a ir esta historia por dónde nos va a llevar y es cierto que en algunas cosas sí que atinaba pero en tantas otras no y creo que por esto ha apuntado a convertirse en uno de mis libros favoritos y voy a seguir con otra continuación que es Concilio de Sombras de Victoria Schroff la segunda parte de la trilogía Sombras de Magia el primer libro que fue una magia más oscura también lo leí este año y me gustó porque no os voy a decir que no, el libro me encantó pero para mí esta segunda parte ha superado con que esa es la primera porque ya conocía a los personajes en el primer libro ya os he comentado que Victoria Schroff nos presenta un mundo en el que hay unos magos con unas capacidades especiales que se llaman Antari y estas personas tienen la posibilidad de abrir distintas puertas interdimensionales existen tres tipos de Londres el Londres blanco, el Londres gris y el Londres rojo que el que es uno de nuestros protagonistas vive en el Londres rojo que es un lugar en el que sí que abunda la magia y él es como el encargado de mantener la conexión entre estos tres mundos entre los tres reyes de cada mundo veremos el Londres gris que digamos que es el Londres más cotidiano en el que no hay magia y el Londres blanco que es el más perturbador en el que la magia está desapareciendo y las personas son capaces de hacer cualquier cosa por tener un cachito de magia en el Londres gris que él va a conocer a un personaje que para mí es de lo más grande que nos ha dejado Victoria Schroff y es Lila de Lilabar me encanta este personaje por la necesidad que ella tiene de buscar una aventura además es una chica que tiene grandes aspiraciones que ha tenido que crecer con unas limitaciones y que pese a ellas ha logrado superarlas como ha podido y estos dos personajes se van a encontrar van a tener que vivir una especie de aventura o mejor dicho unos acontecimientos que ponen en riesgo todo lo que es el equilibrio de estos mundos definitivamente yo os lo recomendaría esta segunda parte es la continuación de más o menos todo lo que os he contado voy a continuar con otro libro de fantasía que también ha sido una de las grandes sorpresas de este año y es La Misericordia del Cuervo de Margaret Owen ¿por qué os recomiendo este libro? porque es que yo no tenía básicamente ningún tipo de expectativas y me he encontrado con un mundo tan complejo un mundo de fantasía en el que yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo porque básicamente no había leído la sinopsis en La Misericordia del Cuervo vamos a conocer una banda llamada Los Cuervos que se encargan de acabar con el dolor de los pecadores allí descubriremos que Fi, nuestra protagonista, es mucho más que una cuervo ella está destinada a convertirse en la jefa de la bandada Fi que es la protagonista y a quien más vamos a conocer me parece que posee una fortaleza envidiable yo de verdad que estaba todo el rato viviendo muy intensamente su historia además es que nos habla de una lucha de poder además nos habla de una historia de supervivencia, de venganza pero también de sacrificio yo definitivamente os quiero recomendar este libro si os gusta la fantasía porque creo que es de esos libros que te mantiene enganchado y aunque es verdad que a lo mejor si no sois personas que soleís leer demasiado fantasía este libro al principio puede resultar un poco complejo por la cantidad de explicaciones que te da del mundo en el que está ambientado ya os digo que más o menos en torno a la página 100 terminas de hacerte a toda la ambientación entiendes la complejidad del mundo y de los personajes y cómo se sitúan dentro de este universo y plenamente lo disfrutas además creo que ha sido una de mis mejores lecturas de este año y por supuesto que tengo muchas ganas de leer su continuación el siguiente libro no es una novela realmente es un libro de no ficción y es este que tengo por aquí Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia y veréis que es más o menos como una especie de enciclopedia está bastante ilustrado tiene cuadros, pinturas antiguas yo os iré dejando algunas imágenes para que lo podáis ver y creo que ha sido uno de mis mayores descubrimientos de este año y me lo he pasado en grande leyéndolo porque es cierto que me gustan muchísimo los libros de fantasía y no tenía como grandes conocimientos en cuanto a cómo se ve la magia en el mundo real a cómo ha evolucionado el concepto de la magia de las Ciencias Ocultas de la hechicería a través de la historia y en este libro se profundiza en todo este tema de hecho me gusta mucho que tome figuras dentro de la mitología o dentro de la religión que a lo largo del tiempo ha pasado de leyenda en leyenda y aquí nos explica un poco cómo es la iconografía qué sentido ha tenido dentro de la historia y cómo ha sido la evolución sobre todo porque he podido descubrir más de personajes que aparecen dentro de la mitología y de los que yo no tenía gran conocimiento además el libro abarca distintas temáticas porque nos habla desde cómo se veía la magia en el antiguo Egipto en la antigua Grecia, en la antigua Roma también pero nos habla sobre el tarot cómo ha evolucionado la lectura de cartas también nos habla sobre la necromancia y es que me parece un libro que está tan bien documentado y que es tan interesante que yo de hecho he puesto un montón de post-its y cada vez que estoy buscando como un poco de inspiración sobre todo a nivel de escritura vuelvo a él y vuelvo a echar un vistazo y me vuelvo a sorprender de lo genial que es este libro ya nos quedan sólo tres libros y realmente son continuaciones voy a empezar por este que tengo aquí que es Aliación de Ley de Brandon Sanderson creo que os he recomendado a Brandon Sanderson un millón de veces y por supuesto que no podía dejar de aparecer en mi top 10 de mejores lecturas de 2019 este libro en particular pertenece a una saga a la saga de Nacidos de la Bruva que os la he recomendado infinitas veces pero tiene una particularidad porque es cierto que los tres primeros libros sí que tienes que leerlos en el orden establecido y este otro se desliga un poco de esa trilogía inicial es decir, ha transcurrido un tiempo y nos presenta a unos personajes totalmente diferentes en una situación política y social que es totalmente contraria a la de la trilogía inicial a pesar de que sí que vamos a conocer a los alománticos que son estas personas que tienen que ingerir unos metales y eso les otorga unas capacidades especiales unos poderes en este libro en particular vamos a conocer a Wax que tras una tragedia familiar que lo dejó muy tocado debe volver a la ciudad de Elendel y allí enfrentar una serie de circunstancias que van a poner digamos que en peligro todo el equilibrio social me ha gustado Wax pero también me ha gustado mucho Wayne y la protagonista de este libro es maravillosa ya os digo que estos libros sobre todo la trilogía de Nacidos de la Bruma tienen como una gran carga política pero también social por todo el tema de las rebeliones por el tema de esa liberación de las personas que están en una especie de exclusión social y de verdad es que no sé yo lo he disfrutado enormemente me ha encantado La Bruma de Brandon Sanderson siempre me cautiva desde la primera línea y por supuesto que tenía que aparecer en esta lista este año ha llegado el cierre de una trilogía que me ha encantado que me ha maravillado y es El incienso de los espíritus de Victoria Álvarez sabéis que el primer libro La Ciudad de las Sombras me gustó muchísimo de hecho creo que hace tres años también lo puse en mi top de 10 mejores lecturas pero es que lo que yo he vivido con este libro es inexplicable porque me ha parecido que la consecución de los acontecimientos pasaba con tal ritmo que yo no podía dejar de leer en La Ciudad de las Sombras vamos a conocer a los Lennox que son una familia bastante particular porque tienen un sentido de la moral y de los valores un tanto ambigua pero a mí me encanta vamos a ver como Leonel y Dora deciden viajar a la India para resolver un misterio que está en torno a una ciudad misteriosa que es Bangar por supuesto que ellos deciden dejar a Elena en Londres para que no se metan este tipo de movidas pero Elena es una chica bastante rebelde que tiene una personalidad muy marcada y decide que ella no se va a quedar que ella también quiere vivir esa aventura y formar parte de todas estas cosas así que viaja un poco de incógnita y allí se reencontrará con sus padres pero además va a conocer a un personaje que a mí me tiene completamente enamorada y se ha convertido en uno de mis crushes es que Victoria Álvarez escribe de una manera tan bonita y para mí los personajes son tan reales que es imposible que no sientas algo de cariño y de amor hacia ellos además la ambientación creo que ha sido uno de los grandísimos puntos fuertes el primero ya os he dicho que está ambientado en la India el segundo en Nápoles en Italia y este en Japón y creo que no tenía como mucha idea de por dónde iban a ir los tiros y definitivamente ha sido increíble tiene algunos elementos de misterio de aventura pero también tiene esos toques como de realismo mágico que a mí me tienen por completo cautivada y sí, la verdad es que me ha dolido un poco despedirme de los Lennox y ya para terminar esta lista os voy a dejar a otra autora que me ha cautivado por completo y es Rosa Montero en este libro particular que es Los tiempos del odio es de la colección de Bruna Hosky y este libro es completamente adictivo una vez que te metes en él no puedes soltarlo disfrutas de principio a fin a mí una de las cosas que más me gusta como en tantos otros es la ambientación nos plantea un Madrid en el 2110 en el que las tecnologías están a la orden del día y en el que hay una serie de desigualdades sociales digamos que los ricos y las empresas tienen el poder y la gente con menos recursos debe hacer frente a las injusticias del día Bruna Hosky es nuestra protagonista y en este libro vamos a verla lidiando con sus mayores temores con ese miedo constante que ella tiene hacia la muerte hacia la pérdida del amor es una aventura que para mí es trepidante es un libro que te engancha casi desde la primera página y que además tiene de trasfondo toda una crítica social y ambiental Bruna es un personaje que me ha gustado es bastante dura, es fría tiene miedos como cualquier persona y debo admitir que en este libro aparte de los temas que toca la autora como el tener a otras personas dentro de tu vida el paso del tiempo los excesos del poder debo decir que los plot twists del libro me tomaron por sorpresa y me encantaron y pues hasta aquí mi lista de mejores lecturas del año 2019 yo espero que os haya gustado este vídeo y me apetecía un montón poder compartir con vosotras y vosotros mis recomendaciones especiales y de los libros que han tenido más peso en mi vida a lo largo del año si os habéis quedado hasta aquí os voy a dejar la frase secreta de este vídeo para que me la pongáis abajo en los comentarios y así yo sé que os habéis quedado hasta el final y es en el 2020 quiero leer muchos libros así que si os habéis quedado hasta aquí por favor dejadme abajo en los comentarios la frase en el 2020 quiero leer muchos libros yo espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis que podéis darle like también os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo podéis activar la campanita suscribíos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo el año que viene la semana que viene ¡Chao!